Hola, bienvenidos a Cómo Salir del Closet. Hoy vamos a hacer el recuento del año 2017 porque es fin de año. El último día hoy. Hoy sería... Sí, hoy es el último día. Hoy es el último día del año, así que vamos a hacer el recuento del año de qué fue lo que estuvimos haciendo, ¿verdad, mamá? Pero antes quiero mostrar mi remerita de melocotón style. Miren qué linda que está. All right, human right. Hoy me hice un maquillaje nuevo. Está bueno, ¿no? Sí, muy tanta. Como que improvisé. Sí, sí. De verdad, agarré el rosita y se tic, 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 tic. De copa. Miren. Muy lindo. Está mal. Muy lindo te queda. Vamos a hacer el recuento del año. Bueno, el año pasado fue el primer año que arrancamos juntas, ¿verdad? ¿El año pasado? Este año. No, este año. ¿Fue el primer año que arrancamos juntas? No, no, no. El año pasado. Fue el 2016. Porque el año anterior. Ah, qué linda. Que pasamos año nuevo juntas. Ah, sí. Fue nuestro primer año nuevo. Y debo decirles que tuvimos mucha suerte. Mucha suerte este año. Un año maravilloso. Fue muy lindo año, la verdad. Así que espero que el 2018 sea igual. Pará, pará. ¿El cuál? El 2018. El 2018. Bueno, rebobí una vez eso. Espero que el 2018 sea un gran año. Sí, mi amor. Lo será. Sí. Porque vamos a brindar juntas ahora en un ratito. ¿Verdad? Sí. Ah, ah. Tenía que hablar de mi última olida del año. Entonces hagamos un recuento. Primero tuvimos el viaje a Brasil. Pará, sí. Un segundo. Tengo que decir lo siguiente. A Valentina se le ocurrió hacer este video y a las horas sube nuestra amada Dulceida el video del recuento del año. Nos queríamos matar. Si le hizo la reina lo podemos hacer nosotros. Si le hizo la reinita nosotros también lo podemos hacer. Continuamos. No fuimos de viaje a Brasil. Este año arrancamos en la playa. Estuvimos con nuestra amiga Alex allá. Estuvo un montón de cosas hermosas. El viaje estuvo muy lindo. Fue la primera vez que nos fuimos en un viaje de verano, ¿verdad? Nos fuimos a la playa. Hicimos surf. Hicimos surf. Fuimos con nuestra amiga Alex a hacer una excursión. Fue en el barco pirata. Me peleé con un pirata. Te peleaste con un pirata y yo me enfermé. Me peleé por vos con un pirata. Con un pirata. Un pirata chino. Y yo me enfermé. Me agarró sica, pobrecita, mi amor. Me agarró sica. Me picó mojita y me agarró sica, ¿te acuerdas? Así que un beso a nuestra gente brasilera. Bueno, fuimos a Iguazú. Qué lindo lugar que es Iguazú. Cómo amamos. Debemos haber ido como... Tres, cuatro. Seis veces. Es un lugar tan hermoso. Tiene una energía increíble. El agua, las cataratas. Vayan a las cataratas. Quien no conoce las cataratas del Iguazú es una de las maravillas del mundo. Tiene que ir. Tiene que ir. Increíble ese lugar y tiene una energía espectacular. Es un caudal de agua y energía que... ¿No? ¿No? ¡Oh! Nos van a luchar a los vecinos. Luego de ese viaje, yo me fui a Panamá. Qué lindo que es Panamá también. Yo no fui a Panamá. Vos no fuiste a Panamá, pero yo me fui a trabajar a Panamá. Vos también me fui a trabajar a Nueva York y a Chicago. Estuvo muy lindo esos viajes, pero por supuesto me faltaste gozo. Igual me morí de frío. Esa es la verdad. Un beso a todos nuestros panameños hermosos. Que ahí hicimos la primera foto viral. Ahí hicimos la primera foto viral. ¿Te acordás que la subí? Fue una locura. Fue hermosa. Esa foto es muy linda. También hicimos después un vivo que fue viral. Tres vivos destacados mundiales este año. Increíble. En julio de este año hicimos finalmente la juntada o quedada de cómo salir del clóset. Fue buenísima. Fue muy hermoso. Conocimos a muchos de ustedes que se vinieron hasta de Chile a conocernos a nosotras dos. Totalmente. Gente de Rosario, gente de Santa Fe, gente de un montón de lugares. De Mar de Plata, de La Plata. Gente increíble. Fue tan hermoso poder compartir con ustedes. Un momento espectacular y la verdad que estamos felices todavía de lo que nos quedó de la juntada. Hicimos unas remeras y unas gorras que nos quedamos. Fue muy lindo también. Una experiencia espectacular. Esa es de Lab is Lab. Increíble. Es mía, es mía, es mía. Estuvimos en el programa de radio. ¡Es un montón! Incorporamos a un nuevo miembro de la familia. ¡Ay, sí! Un nuevo miembro. Llegó Osira Elliot Gottfried. El baile de la Osira que pide like. Nuestra querida gata de 17 años que la trajimos desde Rosario que estaba con mi mamá y nos la trajimos acá a casita. Así que tenemos una hija nueva a partir de este año. La verdad, tuvimos una hija nueva, la viejija. Tuvimos nuestra primera columna de radio en el programa Game of Rock en la Rock and Pop. Fue muy divertido, muy interactivo. Conocimos un montón de gente que nos llamó por teléfono para preguntarnos cosas. Valentina se peleó con uno al aire. Y te cuento que de verdad me gusta, me interesa. Miro fútbol, me quedo mirando fútbol. Jugué al hockey toda la vida que es el mismo sistema de juego. Lo entiendo perfecto de verdad y me encanta. Con nuestros queridísimos Nico, Kiatto y Valensalesi que son divinas personas. Y les agradecemos un montón porque fue hermosa la experiencia. Hermosa. Tuvimos las dos notas de Infama. La primera que estuvo muy buena. Sí, fue muy linda. Nos hicieron un montón de preguntas acerca del canal. Y desde ahí nos hicimos un montón de gente. Y después tuvimos un hace poquito contando el gran suceso del año que ahora va a venir. No lo vamos a decir. Tuvimos las dos entrevistas en la revista Pronto. Qué loco, ¿no? Oh, es verdad. Tuvimos páginas en la revista Pronto. Una cubriendo el evento. Una espectacular nota en el diario La Nación de acá de Argentina. En Voz y Show. Son insoportables. No, mi amor. No falta algo, no falta algo. Claro, no falta nada. No falta nada, mi amor. No falta nada. Ay, sí. En la hormiga imperial. Una hermosa nota en Telegenoticias también. Bueno, hay muchas cosas más. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Qué bien, qué lujo. ¿Cómo está? ¿Cómo está la cosa? No hace mucho tiempo. ¿Cómo está? Hace mucho tiempo. ¿Cómo lo va, señora Aérea? Bienvenidas. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. ¿Ustedes saben que vienen al pasado? Sí. Están viniendo al año 44. Estamos entrando a las cavernas. Hola, chichu. Hola, chichu. Hola, chichu. Hola, chichu. Hola, chichu. Y avance. Llegamos a la era del patriarcado. Llegamos a la era del patriarcado. Vino es el 3. Vino es el 3. No, pero hay una sola cosa que a mí personalmente me molesta. El otro día lo hablamos en PH. La palabra matrimonio. A mí me cumple unión civil. El matrimonio es morcilla y chorizo. Ese es el matrimonio. Para mí. Pero bueno, entiendo que se acepte. No, bueno, pero eso es un atraso. A mí lo único que me hace ruido es eso. Después, por mí, se puede encontrar. ¿Por qué motivo? Porque me parece que matrimonio es hombre-mujer nada más. Pero, Prat, ¿yo te puedo contar algo? No se dice matrimonio. Se dice matrimonio igualitario. Es una palabra compuesta. Sí, pero por eso me molesta la palabra matrimonio, nada más. Después, unión civil, unión... ¿Cuántas veces se casó? ¿Yo? Sí. Debe ser por eso que la palabra matrimonio le pesa. ¡Ah! ¡Papá, papá, papá! ¡Tuyé! ¿Verdad cómo te la mandaron? Se la quería decir, pero bueno. ¿Verdad cómo se ríe la mujer de Chichañones cuando jajajaja dice? Como avalando a la chica diciendo, este es un cabrón. Se quedó pensando. Pero te va. No, no, no. Chiche, te quiero. Yo también te quiero. Viste varios programas de radio más. Son hermosos y estamos súper agradecidas por todas las oportunidades de que la gente nos pueda conocer. Tuvimos un hermoso viaje fugaz a Punta del Este. Nació Vicente, nuestro sobrino bebé, que es una cosa espectacular, hermoso, lindo, lindo, lindo. Estamos totalmente enamorados. Es un bebé hermoso. Llegamos a los 10.000 K en YouTube. Y ahora llegamos a los 15.000. Llegué a los 50.000 en Instagram. Yo también llegué a los 50.000 en Instagram. Nuestro primer video que pasó los 100.000 views. Ustedes preguntaron, nosotras contestamos. Dos veces. Dos veces. Sí, preguntas uno o dos. Tuvimos una Navidad diferente. La mejor Navidad y la más sensata en años. Sofía tuvo que escribir sus votos. Amor mío, te miro, nos miro, acá en este momento y no lo puedo creer. Sos una sorpresa de la vida. Y finalmente hicimos la boda. Tuvimos la boda el 17 de noviembre de este año. Nos casamos. Somos señoras casadas. Uno de los momentos más hermosos de mi vida. El mío fue el más hermoso de mi vida. Bueno, estoy guardando para los que vienen. Bueno, más hermoso de lo que pasé hasta ahora. Fue muy lindo. Fuimos rodeados de tanto amor. Fue tan lindo. Fue tanto una celebración del amor. Tan hermosa. Y queríamos agradecerles a ustedes. A vos. A vos que estás ahí del otro lado. Que aguantaste todos estos videos durante tanto tiempo. Con todas nuestras locuras. Con todas nuestras ocurrencias. Nuestros mensajes. Nuestros juegos. Y la verdad que sin vos, nosotras no podríamos estar haciendo esto. Definitivamente coincido. Les deseamos que el 2017 lo agradezcan un montón esta noche. Y que reciban el 2018. Que agradezcas todo lo que tenés. Sea poco, sea mucho. Que agradezcas porque es lo más importante. Que el 2018 te traiga un montón de felicidad realmente. Y que puedas estar libre. Disfrutar de tu vida. Que recuerdes que no le debes nada a nadie. Si les gustó el video, denle like. Recuerden suscribirse al canal. Y prender la campanita para que lleguen las notificaciones. Porque si no, no les llega. Entonces no se enteran. Entonces no ponen like en el video. ¿Escucharon a mi mujer? Todo eso. Déjenos más abajo los comentarios. Que nosotras leemos todo. 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 Todos tenemos un closet del cual salir. ¿No? ¡Gracias!